hola hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Omar Méndez saludándolos y en esta mañana amigos me voy para Playa Misata eso queda en el departamento de la libertad del país El Salvador pues justamente pues ahí les voy a estar mostrando un pequeño vídeo desde Playa Misata esperando que sea de desagrado Así que amigos pues no se olviden de compartir este vídeo dejar su like su comentario qué es lo que piensan de este vídeo que yo les llevo ahora así que nos estamos viendo más adelante cuando estemos por llegar o ya estemos en Playa Misata La Libertad Bueno amigos después de un aproximado de una hora y media más o menos ya estoy en Playa Misata como les había dicho Playa Misata se encuentra en el departamento de La Libertad del país El Salvador y pues miren hemos llegado ahorita pues mostrándoles a ustedes estas bonitas imágenes de cómo es una playa aquí por este sector de la libertad principalmente pues estas playas se caracterizan porque como pueden notar hay mucha abundancia de piedra Allí al fondo se puede apreciar una especie de roca el cual es llamado como el muñeco A esa roca que está ahí al fondo se le nombra como el muñeco Tiene una especie de forma de bota el cual pues se logra apreciar cuando se está de ahí al frente Se logra apreciar la forma de bota que tiene esa roca que está en medio del agua Ahí pueden notar ustedes la ola se estrella en ahí mismo Pues y esa roca es conocida como el muñeco acá en esta playa Al ser una playa con mucha piedra Espero que escuchen el sonido que hace un sonido bastante peculiar Y que caracteriza a estas playas Estas playas bastante rocosas Vean Esta es la famosa playa de Misata amigos Una playa déjenme decirles que bien turística Viene mucho turismo extranjero Justamente aquí en esta playa se encuentra el hotel Nahui Y es por eso que vienen muchos turistas extranjeros de diferentes países Me voy a cruzar por toda la orilla de ese hotel para que ustedes vean Ojalá podamos ver ahí unos dos turistas extranjeros Para que vean que les estoy diciendo la verdad que vienen muchos turismos extranjeros aquí en este lugar Y pues pueden ver esta gran montaña también de roca Y pues así es esta playa Una playa bien peculiar Ahí con ese espectacular sonido de la ola que genera A través de las piedras que están ahí en el fondo Bueno amigos continuamos en este video Pues ahorita ya vamos de salida Vamos rumbo hacia el otro sector Déjenme decirles amigos que A simple vista pues a pesar de que esta es una playa bastante bonita Y muy visitada también He podido notar que también pues En este punto exactamente es un lugar Donde se viene a acumular mucha basura Muchas botellas plásticas Ahorita pues más adelante les voy a estar mostrando Donde hay muchas botellas plásticas Ustedes alcanzarán a ver a través de este video también Muchas pero muchas botellas se ven A pesar de que son unas playas bastante bonitas Visitadas por el turismo como les estaba mencionando Pero también tenemos ese problema de muchas botellas Vean amigos de lo que yo les venía hablando ahorita Aquí hay mucha pero mucha basura acumulada También en este lugar a pesar de que es una playa bastante bonita Como les digo Muy conocida Muy visitada por el turismo extranjero Pero también se tiene este grave problema De toda esta basura acumulada A raíz de que esta basura pues viaja A lo largo de los ríos Y finalmente termina aquí En lo que es estas bonitas playas Miren Toda esa cantidad de botellas plásticas que se tiene Y pues queda acumulada aquí Porque justamente Aquí a este sector está lo que es El río Misata Justamente es un río que por ahora No pues no presenta ningún tipo de corriente fuerte Ya que las lluvias Son las principales causantes De las corrientes fuertes aquí en este lugar En este río Y ahora pues Al no estar lloviendo muy seguido Hace que el río se mantenga así Bastante seco Pero Cuando se vienen las crecientes Cuando la lluvia incrementa Y es mucha cantidad de agua Que recorre hacia el mar Es donde pasa pues justamente ahí A quedar acumulados aquí A la orilla del mar Como ya les he mencionado yo En todos los videos La basura pues La basura pues Es la que nosotros mismos Lanzamos a las calles Esa basura recorre Por todas las cunetas Todas las canaletas Con el paso del tiempo Llega hasta este lugar Hasta estas bonitas playas El cual pues Creo que es algo que viene a A defectuar un poquito Ya que Son cuestiones que tendríamos Que ir mejorando Pero poco a poco Creo que Se va a ir Formalizando bien Este lugar Así como este Muchas playas Como yo les he mencionado Este es el río Miren Pero por ahora Como pueden notar Está bastante seco En tiempos de invierno Ya tuve la oportunidad De venir En tiempos de que El invierno Ha estado un poquito Más fuerte Y acá Pasa mucho más agua Ahorita pues Como les he mencionado Por apenas Estar iniciando el invierno El río no tiene La capacidad todavía Para poder Tirar una buena cantidad De agua Y que el agua Pues se venga Por todo eso Recorriendo A salir Justamente aquí al mar Así que amigos Pues si ustedes No están suscritos Al canal Les invito Que se suscriban Dejen su comentario Su like Que es lo que Pienso ustedes Acerca de este video Que hoy les traigo Desde Playa Misata La Libertad Aquí en El Salvador Y pues Háblenos un poco Acerca de lo que Yo les he venido Mencionando El problema Que siempre hemos tenido De la basura Es algo difícil De combatir Pero creo que Poco a poco Se va a ir mejorando Esta situación Así que es bien Importante Que ustedes Pues comenten Dejen su criterio Su opinión Allá al fondo Se encuentran Muchas personas Haciendo yoga La verdad Que es una playa Bien visitada Por el turismo Como ya les he mencionado Principalmente El turismo extranjero Ya que en esta zona Se encuentra El hotel Naui No es por hacerle Publicidad Pero Es de mencionarlo Para que ustedes También pues Vayan conociendo A través de este video Ya justamente Vamos a estar A punto de pasar Frente A ese hotel A ese hotel Que allí Me voy a estar Mostrando yo A través de este video Ahí pues Al fondo Se alcanza a ver Las personas Haciendo yoga En ese pequeño Kiosco Una actividad De relajamiento Y pues Por este otro lado Vean La playa Lo bonito que es Poder visitar Playas así Totalmente diferentes Playas Donde Están cubiertas Por piedra 100% Bien amigos Continuando ya Con este último Tramo De este video Acá pues Les presento A continuación Frente El hotel Nahui Es un hotel Que tiene 100% La vista Hacia el mar Ahorita pues Voy a tratar De pasar Un poco más Enfrente Ya que recuerden No nos podemos Acercar mucho Debido pues A respetar La privacidad Del turismo Que no se sientan Incómodos Esa no es Nuestra intención Entonces Por eso Grabándoles Desde acá Y pues miren Ahí está El hotel Nahui Que se caracteriza Por tener Ese tipo De cabañitas Como habitaciones La verdad Creo que es el lugar El lugar deseado De cualquiera De nosotros Ya que justamente Poder andar Disfrutando De estar disfrutando En esa belleza Justamente Teniendo una vista Especial Como la que se tiene Aquí Díganme ustedes Si esto no es Una Realmente belleza Es el hotel Hotel Es el hotel Nahui Recuerden Ubicado En el departamento De la libertad Así que Comenten Los amigos Que lo que ustedes Piensan Allá al fondo Está el mero rancho De este hotel Allí pues se alcanza A ver mucho Turismo Que hay a esta hora De la mañana A pesar de que No son ni las 8 De la mañana Pero Ya hay muchas personas Y como les digo Se ve que son personas Extranjeras Ya que también Me imagino Que al ser Un hotel Así De esta calidad De ser Pues un servicio Un poco costoso El cual pues Es muy difícil Poder ingresar Allí Pero Me imagino La experiencia Que se siente También poder estar En un lugar Así Disfrutando Así que Coméntenos Amigos Que es lo que Ustedes piensan De lo que yo Les voy mostrando En este video Y bueno amigos Pues yo acabo De ir parando Este video La verdad Mostrándoles Lo bonito Que se tiene Aquí en El Salvador Todo lo bonito Que poseemos Miren aquí enfrente Bueno A la par del hotel También está la cancha Del fútbol playa Por si usted viene A hospedarse acá Pues viene a disfrutar También de De un subpartidita Muy pero muy interesante Así que amigos Esperando que les haya gustado Este video Que les traigo En esta mañana Desde Playa Misata La Libertad De El Salvador Hoy me vine Muy temprano Para poder llevar Este video Esperando que haya sido Desagrado Ahí coméntenos Que es lo que les parece Déjanos su opinión Su comentario Omar Mendes Es mi nombre Y nos estamos viendo En un próximo video Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!